A cuatro horas de la ciudad de Medellín, encontramos el municipio de San Carlos. Recorre las calles y conoce el parque principal, la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, y para descansar, unas exuberantes cascadas y piscinas naturales, para refrescar el recorrido. Salí de paseo al oriente antioqueño, y que no se te quede el traje de baño y un buen bloqueador.